¡Venga! Es bastante tranquilo, pero que se puede llegar a sentir expuesto cuando realmente pues no, no lo está, ¿no? Todo el tiempo vas, pues, cómodo. Entonces, aquí esta vez le andaba dando cuando Vivi terminaba de haber hecho top out de la vía de junto, que por cierto descubrimos ya después, hablando con Don Luis Dardón, que esa vía se llama la Yosemítica. Y, bueno, incluso mandó unas fotos de él proyectándola en los ochentas o algo así. Aquí la pongo. Y, bueno, pues sí, eso comentaba, que desde que vio el paso ese que hizo Vivi de ya sin proteger, pues que también así la hacían. Así que, ¡guau! Bueno, el chiste es que yo andaba subiendo también ahí para armar este, o ayudar a Vivi a poner la reunión, que ya al final él la armó bien chido ahí. Y, bueno, pues me tocó hacer esta vía a vista y sin mis stoppers offset, porque esos los tenía Vivi. Entonces llevaba, pues nada más un juego de camps chiquitos y mi juego clásico de stoppers. Y resultó ser perfectamente suficiente, ¿no? Entonces, es una vía que se puede proteger con puro stopper y queda bastante bien. O sea, es una muy buena escuelita de trad y de protección pasiva, ¿no? Como son los stoppers. Entonces, la recomiendo mucho. Por lo que tengo entendido, esta vía también la solían hacer en solo bastante. De hecho, me escribió en los comentarios del video anterior, Mauricio Claveri, que él comenta que escalaba en Puebla, pues más en los 90s y así. Y, bueno, creo que en los 90s o en los 2000s, no sé, es como de la generación del CAT, por lo que entendí. Y, bueno, él decía que esta vía, ellos le decían, la última y nos vamos. Entonces, estoy notando también un cierto patrón con las vías de acá arriba de Pericos, como que no se habían registrado muy bien. Y parece como que cada generación de escaladores las vuelven a encontrar y les ponen otros nombres, ¿no? Así que, pues, bueno, esperemos que ya con nuevas tecnologías como los videos o las páginas como de Krag o así, ayuden a ir, pues, encontrando la verdadera historia, ¿no? De las vías y los nombres históricos. En fin, este, les puedo decir que esta vía está bastante padre, se las recomiendo. De hecho, tiene placas, por lo que entendí alguna vez platicando con un instructor de fusión que ahora es innombrable por cuestiones, este, de denuncias y así. Y, bueno, él me llegó a decir que esta vía la había emplacado esta Ixchel Ford, creo. Ahí me corrigen si no. Porque sí, por lo que tengo entendido, siempre había sido de pura grieta, pero tiene aquí unas placas. Que, curiosamente, quedan prácticamente a la misma altura que los stoppers que estuve poniendo, quedaban igualitos que las placas. Y, bueno, esta aparentemente la emplacó Ixchel y, pues, nada, otro dato curioso de la vía. La reunión está un poco no ecualizada. O sea, tiene de un lado una placa medio redonda y del otro lado un mallón individual. Creo que haría falta ponerle una cadena. Entonces, también por lo mismo no lo ocupé y también, pues, porque sí tenía ganas de hacer el top out. Bueno, ahora sí los dejo con el resto del video para ver ahí el miedín. Sí, como que daba miedín así de... Ay, pero no, está fácil. Entonces, tiene sentido. Todos los nombres tenían sentido, ¿no? La canaleta, porque es una canaleta. La última y nos vamos. Ya de ahí ya se iban. La rampa de los maricones, porque, pues, sí da miedo, pero está fácil, como dice el cholín. Así que, bueno. Nos estamos viendo pronto con más videos. Y tenemos más videos de grietas extra clásicas de pericos listos. Entonces, preparando ese video de la migraña. Bueno, estamos viendo pronto. Cuídense. Bye. ¡Venga, May! ¡Ah, entrada! ¡Ah, hay perro! ¡Juro! Con los pijones del Daniel y nadie. ¡Juntito! ¡Eh, mato, lo compres! ¡Juntito! No te pones loco, ¿sabes? No, que no te pones loco No te pones loco Que ya vi Creo ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Mike! ¡Venga, Mike! ¡Venga, Mike! ¡Venga, Mike! ¡Venga, Mike! ¡Hola, hola! ¡No me estás! ¿Vas a poner reunión ahí? Pues ya me sigo Por acá le podría salir, güey ¡Ajá! Sí, ahí voy Pero aquí ya llegué un descanso chido Qué pedido con sus reuniones bien no ecualizadas Están feas ¡Mami! 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 Yo sí la vi como 11C. Sabes que está durmo nomás subirse en el pie y ya. Nada más es eso. ¿Cómo? ¿El te ha dado el te ve? Igual y 11, ¿ah? Puede ser. La verdad les mentiría. Madre. Qué miedo vivir. No, fue totalmente protegida, pasiva, güey. Toda, ¿no? Toda. Bien pasiva, güey. ¡No, la virga no! Ya me callo. ¡El huevo! ¡Ya cagaba esa chiquitilla! ¡Yay! ¡Yay! ¡Chocada, Vivi! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ah, p*** Vivi! ¡Sí le montaste bien vergas, güey! ¿Qué? ¡Sí! ¡Y él se iba a bajar, güey!